Rosario Rosario Ya termina Suelta la vara y te viene Rosario Ya termina Que Rosario Ya termina Que Rosario Ya termina Que ya no traen rumores Los vientos de la marisma Que ya no traen rumores Los vientos de la marisma Vente, que ya está pendiente de ella, que ya es la dura Y vente, que ya sabe la señora Su voz escalofriosa de mi cuerpo Sobre mi cuerpo, sudor y escalofrío sobre mi cuerpo Sudor y escalofrío sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo, ya se ha saltado la reja Llegó el momento de llevarte señora y cumplir mis sueños Y escuché desde gentío, viva la blanca paloma La marimba sonreió, que fue la primera vez que te llevé el rocío Ya está a punto de salir la reina de la rocina La reina de la rocina ya está a punto de salir La reina de la rocina Ya está a punto de salir La reina de la rocina La reina de la rocina Al monte bajo su paso, revuelo de golondrina Al monte bajo su paso, revuelo de golondrina Que ya siento a la paloma En mi hombro dolorío En mi hombro dolorío Al monte siempre contigo Fueron pasando los años Fuimos creciendo a tu veras Fuimos creciendo a tu veras Fueron pasando los años Fuimos creciendo a tu veras Fueron pasando los años Fuimos creciendo a tu veras Fuimos creciendo a tu veras Hemos sentido tu paso Tu paso nos dejó huellas Huellas que nunca se olvidan Hombros que nunca se quejan Si en el cielo hay un rocío Y un día este mundo se acaba Con sus hombros dolorío Y estará siempre mi pueblo Para llevarte el rocío Y hasta la arena cae en la ardea Cuando ella pasa se pone blanca Cuando ella pasa se pone blanca Hasta la arena cae en la ardea Mientras que el paso se balancea Un niño en brazo lleva en volanda Mientras que el paso se balancea Un niño en brazo lleva en volanda La marisma entera Después de la espera Se arregla y se peina Porque es primavera Y sale su reina Pobre quien no va a la vie Esa madruga del lunes Esa madruga del lunes Pobre quien no va a la vie Esa madruga del lunes Pobre quien no va a la vie Esa madruga del lunes Esa madruga del lunes Ante las reas de hierro Oloran cuando las suben Ante la rea de hierro, no podrán cuando la sube Y quien al ver la pasa, no diga mil veces guapa, guapa y guapa Hasta que gritar no pueda, porque hasta te rompa el alma ¡Viva, viva, 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 viva! Tu mirada y tu alegría para mí Tu mirada y tu alegría para mí Me sonríes como queriendo decir, ha llegado la hora Tu mirada y tu alegría para mí En tus ojos la marisma puedo ver Los destellos claros del amanecer Que entre pino se asoma En tus ojos la marisma puedo ver Y no hay mi ser que pintará Ese lunes de mañana De sudor y escalofrío Cuando soce reflejo en la cara De la vigente rocío No hay quien te lleve No hay quien te lleve Paloma ni quien te lleve No hay quien te lleve No hay quien te lleve Eso lo hacen ellos Paloma porque te quiere Eso lo hacen ellos Paloma porque te quiere Quien no lo crea Quien no lo crea Que se vaya rocío Paloma Quien no lo crea Que se vaya rocío Paloma Y allí lo vea Y allí lo vea Paloma Y allí lo vea Paloma UM